Para nosotros es un placer venir a radicar un proyecto de ley de modernización del sector TIC en el cual venimos trabajando desde el inicio del gobierno. Es un proyecto de ley que busca modernizar el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el país. Con estas palabras empezaba un arduo camino de nueve meses. En el que escuchamos diferentes argumentos. El espectro es un bien público fundamental para cualquier país. El problema no es que se conecte la gente. Este proyecto de ley garantiza esa sostenibilidad de la televisión pública. Quiere estar integrada a esa función reguladora. Muchas gracias por estar acá nuevamente en Antioquia. Tener internet sería el paso fundamental. Continúa el tránsito en plenaria el proyecto de ley. En el que trabajamos con convicción. Queremos que esas brechas dejen de existir. ¿Eso qué significa equidad? Estamos conectados. Ya no hay fronteras de Estado. En el que tuvimos la capacidad de entender los momentos. Pero, sobre todo, trabajamos en equipo. Con los ciudadanos. Y con todos los colaboradores de Mintic. Que hicieron que se lograra el objetivo que cambiará la vida de millones de colombianos. Ha sido aprobado el título y la pregunta de este proyecto. Y este es el inicio del camino y no el final. Muchas gracias. Por el trabajo, por el esfuerzo, por la dedicación, por el compañerismo. Gracias. Haremos que el futuro digital sea de todos.